Hola, senadora Paloma Valencia, bienvenida al noticiero del Senado. Lina, muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes. Senadora, la muerte de niños en La Guajira por desnutrición, ¿es una tragedia humanitaria? Más que una tragedia humanitaria, yo creo que es el escándalo de corrupción más grande que hoy presencia Colombia. Y es un escándalo de inmoralidad en la función pública. La corrupción le gana a la batalla a los derechos humanos y en esta oportunidad le está ganando la batalla a la vida de los niños. Claro, es dramático que a uno le digan que hay politiquería de las entidades territoriales, del bienestar familiar, de los políticos locales, que se han apoderado de los contratos con los que se le tendría que llevar la comida a los niños y que entonces, para robarse los pesos de la comida, le entregan a los niños comida podrida, comida insuficiente, comida que no los nutre. ¿Qué significa para los niños de La Guajira que la Comisión de Derechos Humanos del Senado cesione en esta región? Que la comunidad va a poder aproximarse a los senadores y senadoras de la Comisión, van a poder contarle qué es lo que está pasando y la Comisión va a ejercer el derecho de control político, citando a los ministros, a los directores de los departamentos administrativos, al Instituto Nacional del Bienestar Familiar, para que podamos, digamos, ver qué está pasando y presionar a estas instituciones para que cumplan con la función y con las necesidades de los niños. Cuando se trata de los niños se requiere una solución, pero ya, ¿dónde cree usted que está la solución? Yo creo que está sobre todo en entregarle a las madres el derecho a poder reclamar sobre el alimento de los niños, porque ¿quién va a cuidar mejor que la alimentación de un niño que su propia madre que no quiere que lo vayan a desnutrir? Como colombianos, senadora, que estamos lejos de La Guajira, pero que vemos la situación a través de los medios de comunicación, ¿qué podemos hacer? Como colombianos yo creo que hay que vincularse a las causas locales, es decir, si uno es un ciudadano tiene que saber quién es su edil, dónde están los comedores comunitarios de su barrio, pasar de vez en cuando, llevar el celular, tomar las fotos. Si todos los colombianos nos comprometemos en vigilar cómo se están desempeñando los contratos y sentimos que la plata del Estado es la plata de todos y que tenemos que cuidarlas entre todos, podemos derrotar a los corruptos. Senadora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Lina Tillo, un saludo muy cariñoso a todos los televidentes.